En una de las estaciones de transmetro de la línea número 7, que el día lunes 30 de septiembre comenzará a funcionar, esta saldrá desde el Parque Colón, se dirigirá por todo el anillo periférico con rumbo hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la zona 12 capitalina. Es un quetzal el cobro del pasaje y funcionará desde las 5 de la mañana hasta las 21 horas. Son cerca de 60 mil usuarios los que van a resultar beneficiados para trasladarse acá desde el Parque Colón, donde nos ubicamos, hasta la Universidad de San Carlos. En términos de movilidad, les estoy hablando de ida y vuelta, cerca de 25 kilómetros de recorrido. Para el efecto, estaremos habilitando este día lunes una primera fase. Esta es la primera fase que se va a llevar a cabo y vamos a trabajar con cerca de 15 autobuses articulados, los 15 buses del Transmetro estarán trabajando en todo ese recorrido. Se lo repito, de las 5 de la mañana a las 9 de la noche y debemos de tomar en cuenta algo. En todo el periférico, desde la Universidad de acá hasta el Parque Colón, en el Centro Histórico, van a haber cerca de 30 paradas. Pero como el lunes es una primera fase, vamos a arrancar con aproximadamente 9 paradas. Algo que también es de alta importancia para los usuarios es de que las personas con otras capacidades y lo que son también las personas de la tercera edad pueden subir de forma gratuita. En el caso de las mujeres embarazadas, tenemos espacios para ellas adentro de los autobuses, ellas sí pagan su pasaje. Se tiene previsto que a las 5 de la mañana del día lunes 30 de septiembre comience a funcionar ese transporte de Transmetro en la línea 7 que va entonces desde la zona 1 capitalina por el periférico hacia la zona 12 y viceversa. En este caso es importante destacar que las rutas 203 y 204 continuarán funcionando como lo hacen regularmente, pero ahora habrá una opción al servicio de transporte colectivo por esta área.